¿Qué tal? Muy buenos días, 6 de la mañana, 31 minutos, la temperatura se mantiene en 12 grados centígrados en el centro de la ciudad de Monterrey. Las condiciones meteorológicas para todo el día de hoy son de cielo medio nublado o ligeramente nublado. Hay alguna probabilidad de llovizna, pero en el resto de los días las temperaturas comienzan a mejorar y aunque hay un cambio por ahí del domingo, nuevamente un refresco en la temperatura, de cualquier manera se va a mantener en un rango agradable después de estos días muy fríos. Actualmente el viento sopla desde el sureste de 5 kilómetros por hora, 64% de humedad y 1.032 milibares en la presión. En el resto de la zona metropolitana una temperatura de 9 grados centígrados, la que se registra en García. El resto de la zona metropolitana está alrededor de 10, vamos a verlo, 10 en las cumbres, en Santa Catarina y San Pedro, 9 García, 11 grados en la Estanzuela, 11 grados en el Obispado, en San Bernabé, en Escobedo, en Apodaca, 10 en Guadalupe, San Nicolás, en Cuares y en Cadereyta. Son temperaturas actuales. El día de hoy estamos esperando una máxima cercana solo a los 14 grados centígrados, condiciones de cielo nublado y probabilidad de precipitación ligera para los próximos días. Medio nublado para viernes con mínima de 12, máxima de 18. El sábado también medio nublado, mínima de 12, máxima de 23. Domingo 7 con 14. Aquí, perdón, se aprecia un pequeño refresco en las temperaturas para domingo, lunes y martes al cambiar la circulación del aire. Aunque viene también con cielo soleado para lunes y martes, las mínimas de 7 a 9 y las máximas de 16 a 19 grados centígrados. Así se espera que se comporten las condiciones. El día de hoy mucha nubosidad circulando aquí desde el norte, desde el Pacífico hacia buena parte de la región norte del país. Esto mantiene el cielo nublado en ingreso de humedad aquí desde el Golfo de México. En los próximos días este frente frío es el que aparece por ahí del viernes y sábado y es el que va a cambiar las temperaturas para el domingo, pero no está asociado a un descenso tan dramático de las temperaturas. El día de hoy Macal en 13, en Dalas solamente 5 de máxima, en Saltillo o 18 grados, en Veracruz hasta 27. Vea usted la temperatura de Acapulco, 35 de máxima. En Guadalajara llegando a 26, un día nublado, soleado en Tijuana con 16, lluvia en Chihuahua con 15 grados, lluvia en Tampico con 19. De hecho, a esta hora de la mañana está lloviznando en Tampico, Torreón llegará a 20, Laredo a 12, Houston 11, San Antonio 12, el Distrito Federal, posibilidad de lluvia o llovizna con temperatura máxima de 21 y mínima de 8 grados. Hoy la salida del sol a las 7, 16, puesta 17, 52, 10 horas 36 de total de luz de día y el próximo martes 17, luna llena a las 3 de la mañana con 28 minutos. Así están las condiciones del tiempo para el día de hoy y los próximos días.